Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de la hidroxicloroquina, continuando con la farmacología de medicamentos para enfermedades reumatológicas o autoinmunes. Por supuesto, este medicamento tan popularizado durante el COVID. El día de hoy vamos a ver cómo funciona, para qué se usa y para qué es bueno y para qué no es tan bueno. Entonces, vamos a revisar esta información y solamente recordarles que todavía están abiertas las inscripciones a nuestro primer neurotorneo, este torneo en el que pueden ganar dinero con sus conocimientos de neurociencias. Entonces, también tendrá el enlace para inscribirse en la parte de abajo. Empecemos entonces. Entonces, como en todos los videos de farmacología, vamos a ver lo bueno, lo malo y lo feo de la hidroxicloroquina. Ahora, ¿qué es la hidroxicloroquina? Es uno de los medicamentos más importantes para el control específicamente de una infección, también terriblemente importante, por supuesto, la malaria, causada por un parásito transmitido por un mosquito y que es de las infecciones que en la historia de la humanidad más muertes ha causado. Entonces, es una de las peores infecciones que tenemos y la hidroxicloroquina es uno de los medicamentos efectivos para controlar a este microorganismo. Ahora, además de este efecto sobre el parásito de la malaria, también conocido como paludismo, va a tener importantes efectos inmunomoduladores. Es decir, va a hacer o va a modificar el perfil del sistema inmune, haciendo que las enfermedades autoinmunes sean menos severas o incluso estén controladas. Y esto hace, por supuesto, que sea muy utilizado en enfermedades autoinmunes como coagulopatías autoinmunes, que causan trombos o que causan sangrados, artritis reumatoide, lupus y otras artropatías. Entonces, este fármaco va a ser muy importante tanto para el control de enfermedades infecciosas, especialmente la malaria, como de enfermedades autoinmunes. Ahora, ¿de dónde viene? Ya vemos que la malaria es extremadamente importante en la historia de la humanidad y tradicionalmente se trataba con flebotomías, es decir, se le quitaba la sangre al paciente, se le hacían sangrías, se pegaban sanguijuelas y con eso se buscaba tratar, por supuesto, con muy malos resultados. Sin embargo, en 1638, la esposa del Virrey de Perú enferma justamente malaria al llegar a este país. Y un chamán, un curandero tradicional de esta región, usaba ya en los pacientes un remedio conocido de un árbol, ahora conocido como árbol cinchona o chinchona. Y esta corteza, esta parte del árbol, justamente, de nuevo, ya se usaba para otras personas con buenos resultados y al aplicárselo a la condesa, justamente, también encuentran muy buenos resultados. Se recupera de manera muy importante esta condesa. Evidentemente, como pasa mucho, una vez que lo utilizan estas personas famosas, estas personas con muchos recursos, se empieza a utilizar mucho más. Y entonces, se mandaba a Europa y, por supuesto, a otras partes del, en ese momento, reino y el imperio español en América. Y se conocía como esta parte deshecha o molida de la corteza, como polvos de la condesa. Y entonces, estos polvos de la condesa se usaban para malaria. Y poco después, se nota que también funcionaba para fiebres y para otros malestares, por sus propiedades, que luego veremos, inmunomoduladoras, que bajaban la parte de inflamación. Entonces, bastantes buenos, empiezan a popularizarse más y más. Y de pronto, los que más lo utilizaban eran los jesuitas. Entonces, cambia el nombre y pueden encontrarlo ahí también como polvo de los jesuitas. Tuvo que ser hasta 1820, prácticamente 200 años después. De nuevo, que se estaba utilizando constantemente la corteza molida del árbol cinchona. Y en 1820, los franceses Pelletier y Caventhal aíslan el alcaloide de la quina, que es, por supuesto, la sustancia que, veremos más adelante, se transforma en estos medicamentos. Y específicamente de la quina sale la quinina, que también muy posiblemente la han escuchado en algunas bebidas, el agua quina famosa, que tiene justamente quinina. Y además, por supuesto, de esta agua, se utiliza para el desarrollo de medicamentos. En 1894, ahora tuvieron que pasar prácticamente 70 años, Payne, un investigador, administraba esta sustancia, este alcaloide, la quinina, a pacientes con lupus, también con resultados positivos. Entonces, de nuevo, ya se empezaba a ver específicamente en enfermedades autoinmunes que podía tener alguna mejoría por mecanismos, hasta ese momento, misteriosos. Se siguió usando, pero se necesitaba producir un compuesto más sencillo que agarrar la corteza, plantar el árbol, esperar a que tuviera la corteza, moler la corteza y, por supuesto, dar este destilado del alcaloide. Y entonces, se produce en 1934, por el Dr. Andersak, la cloroquina, que era la primera versión semisintética de este mismo compuesto, de la quinina. Y esta cloroquina empezó a usarse bastante. Todavía necesitábamos el árbol, particularmente el árbol de java. Y la otra desventaja era que la cloroquina presentaba una alta toxicidad en ojos y en nervios, mucha neuropatía, muchas alteraciones visuales. Por lo tanto, en 1946 se sintetiza una versión más segura, que es la hidroxicloroquina. Muy similar en su estructura, pero con algunas diferencias particulares. Por supuesto, muy, muy importantes. Y esta hidroxicloroquina, además, ya no requería el árbol de java, que, por supuesto, en estos años, recordarán que estaba en la Segunda Guerra Mundial, particularmente la parte que sucedió en el Pacífico, los japoneses habían justo cortado el acceso de este árbol de java a las fuerzas aliadas. Y entonces, a las fuerzas aliadas les convenía mucho tener esta otra versión, hidroxicloroquina, que no requería justamente este árbol. En esta misma guerra, al usarlo en soldados, de nuevo, principalmente para la malaria, que también es muy frecuente en las islas del Pacífico, los que presentaban reumatismos y enfermedades autoinmunes, básicamente mejoraban cuando recibían esta hidroxicloroquina. Y esto revivió el interés en la investigación de la hidroxicloroquina en patologías autoinmunes. Y en las siguientes décadas, los investigadores se dedicaron a, de nuevo, ya se sabía súper, súper bien que para la malaria era muy bueno, pero ahora estudiarlo en enfermedades autoinmunes. Y principalmente se mostraron resultados muy buenos en lupus, artritis reumatoide y otras de este tipo de patologías que mencionaba previamente. Y básicamente, en muchos de los países en los que no hay malaria, también se utiliza la hidroxicloroquina debido a estas propiedades benéficas que hay sobre enfermedades autoinmunes, particularmente las articulaciones. Ahora, ¿cómo funciona? Les mentiría si les dijera, sabes qué, sabemos perfectamente cómo funciona la hidroxicloroquina. Hay muchos mecanismos de acción descritos. Algunos funcionan en unas cosas y otros en otras. Posiblemente todos tienen que ver con el efecto benéfico que tiene la hidroxicloroquina, pero de nuevo, ninguno es como que digamos, este es el bueno. En términos generales, para el control de la malaria, más entendido, va a prevenir la formación de básicamente la comida del parásito. Este parásito va a agarrar los grupos hemo que tenemos en los eritrocitos, parte de nuestra hemoglobina, y se convierte o los convierte en hemosoína. Esta hemosoína es la que se come el parásito y lo que necesita es la razón por la que invade nuestra sangre. Lo que estamos haciendo es básicamente matando de hambre a este parásito de la malaria y es lo que nos ayuda al control de esta infección. Por otro lado, en la parte de autoinmunidad, hay de nuevo un chorro de mecanismos de acción. Algunos de los más importantes y más estudiados es que, por supuesto, va a aumentar el perfil anti-autoinmune. Es decir, va a bajar la cantidad de las cosas en nuestro sistema inmune que generan autoinmunidad, principalmente disminuye los linfocitos de autoinmunidad, TH17, vamos a tener menos, menos linfocitos atacando nuestros tejidos, pues significa, por supuesto, menos daño autoinmune a nuestros tejidos. Y al mismo tiempo incrementa los linfocitos que nos protegen y que bajan la cantidad de actividad inmunológica y de inflamación, llamados T-reguladores. Entonces, digamos que la balanza que nosotros tenemos entre activar el sistema inmune y apagar el sistema inmune se va hacia apagar el sistema inmune, una vez más, particularmente en enfermedades autoinmunes. Y eso hace que el daño a las articulaciones y a todo lo demás no sea tan importante. Por supuesto, también aquí estos medicamentos se pueden combinar, la hidroxicloroquina, con otros que también funcionan para enfermedades autoinmunes, que está bien demostrado, como el metotrexate, que ya revisamos en un video pasado, que les dejo en la parte de arriba. Pero este tipo de combinaciones son relativamente frecuentes. Hidroxicloroquina con metotrexate, con sulfasalacina, los tres combinados en algunas situaciones y pacientes muy específicos, etcétera, etcétera. Con esto, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Para qué se usa y para qué está más demostrado? Número uno con mucho, la malaria. Pero, por supuesto, también el lupus eritematoso sistémico, especialmente cuando tenemos compromiso o afectación de las articulaciones, la artritis reumatoidea y la amibiasis extraintestinal. Esto no sea que no haya otras cosas para las que se use sin tanta indicación. Ya platicábamos de las coagulopatías autoinmunes y algunas otras enfermedades autoinmunes, pero estos cuatro son como los que tienen más evidencia y los que las agencias regulatorias usualmente ya están aprobando o ya tienen aprobada la hidroxicloroquina. ¿Cuáles son los eventos adversos? A pesar de que la hidroxicloroquina, especialmente ya en la manera en la que se usa para pacientes con enfermedades autoinmunes y digamos el manejo actual es bastante seguro, por supuesto que la hidroxicloroquina sigue teniendo eventos adversos y algunos de los más importantes son justamente sobre tejido nervioso. Aquí podemos encontrar tradicionalmente daño a la retina, daño en los ojos, ya no ven bien, diplopia, convulsiones, alteraciones psiquiátricas, alucinaciones e ideación suicida. Las últimas, las alteraciones psiquiátricas, no son tan frecuentes como las neurológicas, pero definitivamente pueden aparecer. Además, también podemos encontrar alteraciones cutáneas, prurito y fotosensibilidad. Es decir, en la piel nos da mucha comezón, podemos tener algunas ronchas, algunas otras alteraciones y cuando me expongo a la luz del sol, puedo tener un empeoramiento de estas. Siguiendo o volviendo al tema de tejido nervioso, puede causar neuropatía periférica y de hecho lo tenemos en la lista de medicamentos que causan neuropatía, que tenemos un video completo que les dejo acá en la parte de arriba, pero la hidroxicloroquina definitivamente es uno de estos fármacos que se sabe que causan neuropatía. Puede causar hemólisis y anemia, destrucción de los glóbulos rojos, por supuesto, algunas arritmias cardíacas, prolongación del intervalo QT y algunas demás, lo que por supuesto nos lleva también a que en pacientes de alto riesgo incrementa las complicaciones y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Hipoglucemia, directamente baja la glucosa y será importante entonces, y ahorita lo veremos, cuando tenemos alteraciones de la glucosa. Ahora, además de los eventos adversos propios de la hidroxicloroquina, podemos tener también que cuando lo combinamos con otro tipo de medicamentos, pues estos pueden incrementar la toxicidad o el riesgo de eventos adversos. Algunos de los más significativos, estos no son los únicos, pero los más significativos. Uno, la insulina y los antidiabéticos. Si creamos que la hidroxicloroquina baja un poco la cantidad de glucosa, si lo combinamos con otra cosa que baje la glucosa, el riesgo de hipoglucemia es mucho mayor, y por supuesto la hipoglucemia puede ser una complicación muy severa de pacientes con alteraciones de la glucosa. Número dos, los antiarrítmicos. Los pacientes que están tomando cosas para las arritmias del corazón, paradójicamente pueden tener arritmia por la hidroxicloroquina. Esto es igual que los, o con los macrólidos, los macrólidos solitos pueden causar alteraciones en el corazón. Estos son antibióticos, por supuesto. Entonces, si los combinamos con hidroxicloroquina, se puede potenciar el riesgo de estas arritmias. Otros antimaláricos, paradójicamente, el combinarlos con otros fármacos para la malaria puede aumentar su toxicidad. También con antiepilépticos, porque puede incrementar el riesgo de convulsiones, como vimos en la diapositiva pasada. Y no solo eso, algunos antiepilépticos van a cambiar el metabolismo hepático y puede hacer que la hidroxicloroquina no tenga, digamos, la concentración habitual. Y finalmente, los antiácidos. Y aquí, antiácidos, no me estoy refiriendo a cosas como omeprasol, estos blocadores de la bomba de protones, o ranitidina, que son antagonistas de receptores específicos en el estómago. Esos no tanto. Los antiácidos me refiero directamente a tomar bicarbonato, sales de calcio, de magnesio, etcétera, de aluminio. Porque cuando nosotros tomamos estos antiácidos, estos sí previenen la absorción de la hidroxicloroquina en el estómago. Y entonces, por supuesto, si no se absorbe, pues no vamos a tener ningún efecto de estos fármacos. Entonces, cuidado de combinar con antiácidos, porque podrían impedir la absorción de hidroxicloroquina. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de cómo se utiliza? Básicamente, malaria, lupus y artritis reumatoidea. Vamos a tener una dosis de 400 miligramos. Enfagas autoinmunes, como mencionamos, podemos empezar con dosis más bajitas. Y, por supuesto, es más bajita, porque lo vamos a tomar también más frecuentemente. Puede ser desde una por semana hasta cada 24 horas. Y en el caso de la malaria, de hecho, podemos darla desde antes. Si yo sé que voy a ir a un viaje o a un sitio que tiene una alta prevalencia de malaria o de paludismo, entonces puedo tomarla hasta ocho semanas antes del viaje para que si me pica el mosquito, ya tenga el fármaco en la sangre y entonces no logra el parásito sobrevivir en mi sangre. Por otro lado, en enfermedades autoinmunes es cada 24 horas y se puede combinar, como mencionaba, con metotrexato y sulfasalacina. Entonces, son algunas de las cosas interesantes de la dosificación de este fármaco. Por supuesto, cada paciente es diferente y cada médico y paciente deberán definir la dosis para la patología en ese caso. Ahora, algunas recomendaciones o comentarios finales. Hay que tener, por supuesto, mucho cuidado con alteraciones en los ojos, en los pacientes que tengan hidroxicloroquina, estar monitorizándolos y si tiene algún otro factor de riesgo, por ejemplo, un paciente que tenga diabetes, que sabemos que es un factor de riesgo importante para alteraciones visuales, estar mandando con el oftalmólogo para checar estas alteraciones de ojo y si aparecen, podemos cambiar de medicamento, bajar la dosis o, por supuesto, ahí depende que diga el médico oftalmólogo. Y finalmente, cuidado con otras patologías raras que pueden potenciar, por ejemplo, la destrucción de glóbulos rojos y los daños en la piel, etcétera. Por ejemplo, la porfiria cutánea tarda y la deficiencia de glucosa y fosfato deshidrógenas. Entonces, son enfermedades raras, pero estos pacientes, si reciben la hidroxicloroquina, puede ser, por supuesto, un gran, gran problema para su salud y causarles grandes, grandes estragos. Entonces, ser cuidadoso cuando mandamos la hidroxicloroquina, monitorizar bien a los pacientes y solo mandarlo cuando está bien, bien indicado. Esta es básicamente la información. Por supuesto, este video fue solicitado por miembros del canal, entonces se lo dedico especialmente a estos miembros. Recuerden que los miembros son estas personas que nos hacen una donación mensual de uno o dos dólares y que ellos pueden ver los videos antes de tiempo, sin anuncios. Además, ellos pueden definir qué videos quieren ver en el canal y tienen descuentos y otras ventajas. Este video se lo dedico, por supuesto, a Gustavo Francioli, Greivin Núñez, Luis Ernesto Peraza, Mario Eugenia Sobrino, Anilu Medina, Aldo Novello, Gelacio García, Alicia Pereira, Jorge Sebeltrán, Jorge Arturo Alvelaiz, Mike Angelo, Dr. Fermín Valenzuela, Dra. Susana Vidal, Sandy Oliva, Enrique Segarra, Javier Mejía, Gilberto Argueta y Glee53. Muchísimas gracias. Por supuesto, también les dejo las referencias para que puedan estudiar mucho más de este grupo o de este fármaco tan, tan importante y lo usemos de manera muy, muy adecuada. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara. Ya entendamos mucho mejor cómo funciona este medicamento tan importante y los riesgos que puede llegar a tener los pacientes que lo utilizan. Muchas gracias por ver el video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.